El día 18 de junio del año 1915, en el año 1855, nació una niña que aparentemente era normal, una niña que fue llamada como Sandy Allian. A decir verdad, todo era normal hasta que empezó a crecer de manera desmesurada. A los 10 años ya medía 1,90 metros de altura. Si no lo hubieran operado a la edad de 22 años de la glándula pituitaria, que era la que provocaba su crecimiento anormal, esta mujer hubiera seguido creciendo y habría alcanzado mucha más altura. Digamos que en cuanto se le extirpó el tumor que tenía en la glándula pituitaria, se dejaron de excretar hormonas del crecimiento. Con lo cual paró su crecimiento en una altura de 2,32 metros. Es una persona que se hizo famosa. Se hizo famosa porque, como no encontraba una pareja de su estatura, un hombre igual de alto que ella o más, pues publicó un mensaje de publicidad en los periódicos y en la calle, en el cual se ofrecía para tener una cita con un chico que fuera muy alto. Tuvo una cita con un hombre de Illinois que era 15 centímetros más bajo que ella. Es decir, le sacaba prácticamente una cabeza a la chica. Así que, nada, le dio plantón. Le dijo que no, que ella quería un hombre de su estatura. Lo cierto es que esta mujer murió soltera. Jamás tuvo relaciones sexuales y desconozco si siquiera llegó a besar a alguien. Con más de 50 años de edad murió sin haber experimentado lo que es el amor. Lo cierto es que no tenía que haberse conformado con un hombre algo más bajito que ella, porque no había en aquella época, pues, hombres que midieran más de 2,32 metros. Eso es una burrada, ¿eh? En fin, en los últimos años de su vida, en los últimos años de su vida, como siempre, todas las personas que son muy, muy altas, exageradamente altas, no pueden moverse debido a su peso. Pesaba cerca de 200 kilos y ya, a su edad, ya no tenía fuerza suficiente para mover su estructura. Murió en el año 2008, hace 5 años desde que hago este vídeo. O sea, ahora estamos en el 2013, pues, 5 años. Hace 5 años murió y por aquella etapa era la mujer, era considerada la mujer más alta del mundo. 2,32 metros de altura. Una altura que mantuvo durante muchos años. A decir verdad, es una gigante que consiguió vivir más de lo esperado. Y básicamente fue porque la operaron del tumor que tenía a los 22 años. Tuvieron el dinero necesario para operarla. La historia de una mujer considerada como una de las mujeres más altas del mundo. La historia de un periodo. La historia de un periodo. La historia de la imagen. CC por Antarctica Films Argentina